Un cariche, una polla, una valsa, una flor en el río Un paisaje de cielo refleja en las aguas del gran Paraná Más allá un cabello te va flotando hacia la orilla Que arbolado de sauces nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luces mi lindo romance En el mundo ni marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus cálidos matices, con su brisa perfumada El mágico arrebol de un lento atardecer A la deriva el bote va con mi amada por el río Me siento loco en su bebé que acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro me murmura al oído Mientras beso sus manos completan mi dicha Aromas de azar Con su sol, un cabello te va flotando hacia la orilla Que arbolada de sauces nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luces mi lindo romance En el mundo ni marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus cálidos matices, con su brisa perfumada El mágico arrebol de un lento atardecer A la deriva el bote va con mi amada por el río Me siento loco en su bebé que acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro me murmura al oído Mientras beso mis manos completan mi dicha Aromas de azar 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 Aromas de azar